Os presentamos el robot Romo, que seguro se va a convertir en el juguete preferido de los más pequeños estas navidades. Es un auténtico robot personal, recomendado para niños mayores de 8 años. Se compone de una base, que no cuenta con ruedas ni piezas removibles, con unas cintas de goma ideales para cualquier superficie. Dispone de un puerto micro USB para cargar la batería de la propia base. Está muy bien construido y dispone de un puerto Lightning compatible con la última generación de iPhone y iPod Touch, aunque también disponemos de la versión con dock de 30 pines para dispositivos Apple más antiguos. El verdadero corazón de Romo será su aplicación gratuita, tan solo tendremos que descargarla y conectar el iPhone a su base. Romo es un robot recién llegado a la tierra y necesita que nosotros le enseñemos a moverse por ella. Romo aprenderá a correr y a moverse a través de las diferentes pruebas que encontraremos en su aplicación. Es muy simpático y nos irá haciendo todas las preguntas que necesite para aprender, por ejemplo, nuestro nombre. La aplicación está muy bien diseñada y la base reacciona a la perfección a todas las reacciones y expresiones de nuestro robot Romo. Cuando quiera divertirse a correr, comenzará él solo a moverse sin parar. Cuando esté enfadado también nos lo hará notar. Será totalmente autónomo y para ver que está conectado, solo tenemos que mirar su luz frontal para saber que está listo para jugar. Como veis, lo primero que intentará es aprender a correr. Nos pedirá nuestra ayuda para enseñarle a través de diferentes pruebas que la aplicación nos irá proponiendo. Superaremos niveles desde lo más sencillo, corriendo a poca velocidad y pocos metros, a auténticas carreras divertidas por toda la casa. Cada vez que superemos una prueba nos dará diferentes premios y Romo se pondrá muy contento. Si pulsamos en el botón que aparece en la parte superior de la pantalla, encontraremos todos los niveles disponibles, así como los que ya hayamos superado. Tendremos aquí el control de todos los avances que hagamos con nuestro simpático robot Romo. Con el modo explorador, Romo será totalmente autónomo, aprendiendo cada vez más sin que tengamos apenas que intervenir. Pero también podremos controlarlo de forma remota desde otro iPhone o iPad. Tan solo tenemos que descargar la aplicación Romo Control. Lo siguiente será asegurarnos que estamos en la misma red Wi-Fi. Tocaremos la pantalla del Romo conectado a la base. Y haremos lo propio con el iPhone o el iPad que lo va a controlar. La aplicación nos ofrece distintos mandos de control, pero todos muy sencillos para que los niños no tengan ningún problema para controlar todos los movimientos de Romo y escojan el tipo de control que más les guste y con el que mejor se apañen. Con él podremos hacer que Romo rote o corra por todos los lados. Si pulsamos en la aplicación sobre el icono de la cara, podemos probar todos los sentimientos que Romo es capaz de expresar, además con sonidos muy divertidos que seguro nos sorprenden. Incluso Romo se puede llegar a dar grandes sustos. Además, la aplicación Romo Control cuenta con la posibilidad de ver por dónde vamos mediante el vídeo en streaming. Así, veremos todo lo que Romo ve, permitiéndonos incluso tomar fotografías que guardará en el carrete, en este caso del iPhone, aunque también podríamos hacerlo desde un iPad. El robo de Romo es un regalo perfecto que te recomendamos y que podrás encontrar en gatuin.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!